así va quedando mi gente así va quedando y es muy bonito haciéndonos lo que más nos gusta trabajar mi gente trabajar aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida trabajar para sacar para las tortillas seguimos aquí mi gente saludito para usted que me está viendo o que me va a ver o que me le va a dar el click para abrir nuestro video acá andamos siempre mi gente lucha con lucha como lo hace en la capirucha saludos y bendiciones para usted tenga un feliz día y una feliz noche si me va a haber bebido de noche bendiciones muchas gracias que Dios me los bendiga hasta pronto dale me gusta no ¡Suscríbete! 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 parece nuevo parece nuevo con nuestra madre y 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 ya está. Y ya está. Y ya está. No se ve desde ahí. Un ángulo. Y el otro ángulo ahí. Y ya lo fue. Ahí va. Este es una audición para el garaje. Vamos a cerrar todo lo que es la pared de la puerta. Vamos a hacer pared nueva. Acá siempre mostrándole cómo va. Cómo va quedando pues. Ya. Oh my goodness. Y si mi gente. Así va. Así va la cosa. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. No sé si no le de un punto al otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!